Al principio todo era como un juego No había sentimiento y tampoco pasión Era siempre ero yo pero con el tiempo Noté algo que en mi vida sucedió Especial notar que cuando te machaba Y a una tristeza y mañana mi corazón Noten tu atota sonrisa y su mirada Y cuando me besar vas sentir apasion Que me hielo en tu labio la primera vez Que me hielo en tu labio cuando lo pese Se entremece mi cuerpo solo de pensar Que te tengo muy cerca Te puedo tocar Que me hielo en tu labio la primera vez Que me hielo en tu labio cuando lo pese Se entremece mi cuerpo solo de pensar Que te tengo muy cerca Que te puedo tocar Me di cuenta de que estaba enamorada Porque me hielo en tu labio cuando lo pese Porque me daba más fuerte el corazón Solo de pensar en tu labio cuando lo pese Solo de pensar que pronto te debía Un toque y un toque y un hombre corría Mi interior La cama dama vuelta no volvía Quería pensar en ti una otra vez Y felicidad más grande Y felicidad más grande Te escuchaste Que te habías enamorado Tú de mí Que me hielo en tu labio cuando lo pese Que me hielo en tu labio la primera vez Que me hielo en tu labio cuando lo pese Que me hielo en tu labio cuando lo pese Se entremece mi cuerpo solo de pensar Que te tengo muy cerca Te puedo tocar Que me hielo en tu labio la primera vez Que me hielo en tu labio la primera vez Que me hielo en tu labio cuando lo pese Que me hielo en tu labio cuando lo pese Se entremece mi cuerpo solo de pensar Que te tengo muy cerca Te puedo tocar Que me hielo en tu labio cuando lo pese